¿Belinda da pistas de su próxima participación en la serie de Luis Miguel? Hace algunos días se rumoraba que Belinda podría sumarse a la lista de actrices que formarían parte del cast de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. ¿Pero Belinda, la novia del sol? Pues sí, fuertes rumores aseguran que así será. La actriz mexicana, que inició su carrera a muy corta edad en telenovelas juveniles como Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo y Cómplices al Rescate, consolidó su fama en la música con su primer álbum homónimo, Belinda, y más tarde, Utopía. La cantante ha tenido algunas colaboraciones en la pantalla chica en series de Disney Channel y ha sido jurado en reality shows. Y bueno, parece ser que esta vez podrá ser parte del elenco de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. A través de diferentes portales se dio a conocer que Belinda podría interpretar a la diva y ex novia del sol, Mariah Carey. La cantante le ha regalado a sus seguidores unas pistas para comprobarlo, ya que compartió un video en sus redes sociales interpretando We Belong Together de la cantante americana. Ensayando esta canción de Mariah Carey, que me encanta. ¿Qué opinan? Escribió en sus redes sociales. Esta noticia alegró a muchos, tanto que los fans corrieron a sacar sus propias conclusiones. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ver a Beli en esta bioserie? Encuentra más notas como esta en exafm.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!